Dios y patria, cordial saludo. La Policía Metropolitana, en asocio con la Alcaldía de Barranquilla, se permite invitar a la comunidad a que haga parte de nuestra campaña Desarma tu corazón, vive con pasión. Es así como queremos llegar a todos los rincones, invitándolos a que aquellas personas que tengan información precisa en sitios donde tengan armas de fuego, hagan saber esto a la policía y tendrán una recompensa de hasta un millón de pesos. Y algo adicional, por cada arma que se encuentre en estos sitios va a haber un bono extra a esta cantidad de dinero. Es así como los invitamos a limpiar de las calles todas esas armas que nos están generando tanta inseguridad y tanta sombra.